El gobierno del estado será mediador entre los directivos y los trabajadores de la empresa siderúrgica Acerol Mittal y hoy mismo se determinará que procederá para evitar alguna confrontación, informó el secretario de Desarrollo Económico, Antonio Soto Sánchez, luego de que trabajadores han iniciado una huelga en la empresa ubicada en Lázaro Cárdenas, en exigencia de supuestos despidos injustificados y el respeto al contrato colectivo de trabajo. Confió en que pronto acabe la huelga para que no se afecte la economía en el puerto. Todas las huelgas afectan cuando se detiene una empresa, porque no hay producción y no hay derrama económica. Expuso que se ha puesto en contacto con los directivos de Acerol Mittal, quienes están solicitando que el gobierno sea mediador para que el conflicto no se prolongue. Y es que la principal demanda de los trabajadores es que no han sido cumplidas diversas cláusulas que se tenían convenidas con los directivos. Con información de Lilia Martínez Avilés, Voz, María Selvarela.